Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Planean volver a grabar la voz Kits para sustituir a Julián Álvarez. Aún no es un hecho, pero después de que se señalara a Julián por el departamento del tesoro, ha quedado en duda si Televisa seguirá adelante con la voz Kits en donde participará Julián, pues hasta donde se sabía, incluso ya tenía parte de su equipo formado. Pero con este escándalo, se ha rumorado que se planea grabar nuevamente esa temporada, sustituyendo a Julián, ya que hasta que no se aclaren las cosas, no es una buena imagen para los niños, ni para el formato del programa. En el programa La Taquilla, Lupita Reyes especuló que existe la posibilidad de volver a grabar la parte de las audiciones de la voz Kits, ya que los coaches están conformados por Lucero, Carlos Rivera y Julián Álvarez, mismos que desean retirar debido a los problemas legales que actualmente está enfrentando. Hasta este momento se sabe que lo que llevan grabado, son las partes de las audiciones, por lo tanto están pendientes las batallas, semifinal y la gran final. Debido a este compromiso, Julián tenía pensado regresar a la Ciudad de México esta semana para continuar las grabaciones, pero ahora la producción planea sustituirlo por otro famoso. Aunque esto aún está por confirmarse, pero dime, ¿te gustaría verlo en la voz Kits o no? Suscríbete para más videos. ¡Gracias!